Lo que sientes por el otro. Si te encuentras en una situación negativa con alguien en tu vida, toma algunos minutos al día para sentir amor dentro de tu corazón por esa persona y luego envíalo al universo. Solo haciendo esto, uno ayuda a eliminar cualquier resentimiento, ira o negatividad hacia esa persona. Recuerda que el sentir resentimiento, ira o cualquier otra emoción negativa lo atlae de nuevo a ti. Sentir amor atlae de nuevo a ti. Lo que sientes por el otro lo estás atlayendo a ti.